¡Suscríbete al canal! Por mí de una Lo que digáis Vale, va, venga, yo también me apunto Venga, chicos ¡La profesora! Sentaros bien y sacar los libros Chicos, hay que trazar un plan para esta noche Eh, Nayara, busca tú fotos de la puerta principal de la iglesia, de la trasera y también de la ventana Vale Ya lo tengo, aquí no se ve nada relevante Chicos, ¿qué hacemos? Pues tenemos que buscar alguna manera, porque si no no podemos entrar Eh, chicos, he visto algo ¿Han visto, Víctor? He visto a la profesora de historia saliendo de la puerta prohibida Eh, Víctor, para allá, no marees Lo juro, la he visto Bueno, pues vamos a probarlo ¡Qué pesados! Ahora, pero si el pasillo está lleno de profesores ¿Y por qué no nos colgamos esta noche? Tengo ni idea, ¿quién tiene una horquilla? Venga, va, tira No te pierdes tanto Eh, estamos en la iglesia Joder, no abre Joder, ¿para qué me hacéis venir aquí si ahora estamos encerrados? Bueno, vamos a buscar otra salida Vamos a separar por un hijo Yo me quedo aquí No, no, es broma Yo voy con vosotros ¿Habéis encontrado algo? No, no, no hemos encontrado nada Esto me está dando muy mal rollo ¿Qué es esto maldado, Víctor? ¿Habéis visto eso? No No ¿Cómo que no? No No Me está vacilando algo, ¿no? Vamos ahí y veamos algo Porque yo he visto algo ahí Bueno, pues lo que te... No, lo que se le iba acá Va, corre, abre, que viene No le hagas el caso, ¿eh? ¿Tú qué haces aquí? ¿No le hagas la profe de historia? Chicos, no voy a hacer nada Pero nadie debería saber Es ver de catarruja, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!